Con los cacharros de mi cocina voy a formar una orquestina Voy a formar una orquestina, voy a formar una orquestina Hacemos ritmos muy variados y todos juntos con los cacharros Hacemos ritmos muy variados Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo Bato, 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 bato sin parar, voy a comer una ensala pero que voy a comer, una ensala, voy a comer, una ensala pero que voy a comer, una ensala, voy a comer. Voy a comer, una horca espina, con los cacharros de mi cocina, voy a comer una horca espina. Las ardenes, las tapaderas, las cajerolas y las saladeras, todos juntos con los brocharros, hacemos ritmos muy variados. y todos juntos con los ganchas hacemos ritmos muy variados. Me quema, 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 me quema. Bato, 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 b ¡Gracias!